Vamos a ver el Evangelio según San Mateo capítulo 24, todos por favor todos en sus Biblias, Mateo capítulo 24 y vamos a recordar un poco que hace ocho días se nos compartió versículos antes que entran ya de lleno a lo que es el tema de la venida del Señor Jesús, recuerden que todo Mateo 24 es una recopilación del discurso del Señor acerca de los últimos tiempos y de su segunda venida. Entonces, nada más un segundo porque las cuestiones técnicas nos demandan. Ahora sí, gracias Richard. Muy bien, el capítulo 24, el discurso del Señor es acerca de la manera en cómo Él está respondiendo a las preguntas de sus discípulos en un entorno muy íntimo. Están solamente los discípulos y bueno, dado que Él comentó que todo lo que es la hermosura del templo, llamado el Templo de Herodes, iba a ser destruido, pues a ellos les inquieta y empiezan a preguntar cuándo será esto, qué señales habrá y cuándo será el fin. Tres preguntas que eran muy propias de los israelitas. Esto que le estaban preguntando a Cristo no era nuevo, esto ya viene desde el Antiguo Testamento, viene señalando cómo van siendo los tiempos, cómo la nomenclatura que se va utilizando el siglo presente más el siglo venidero, cómo es que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, cómo es que va a haber maldad sobre la tierra, cómo es que va a haber un chorro de señales que nos van a ayudar a los que vivimos en este tiempo, ¿sí?, empezar a discernir los tiempos. En ese momento, en el año 70, se cumplió parte de esto, la destrucción del templo, sin embargo, no llegó el fin. Entonces, el fin se ha extendido hasta nuestros días y aún nosotros no sabemos cuándo va a venir el fin. Lo que el Señor Jesucristo nos está instruyendo, tanto en su momento a los discípulos como a nosotros, es que todo esto que Él mencionó, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, es la manera en que Cristo y Dios llama la atención de la gente en general para hacerle ver de su existencia y para que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, les recordemos que Él viene por segunda vez para juzgar a la tierra. Entonces, todo esto que nos está señalando, realmente es con el propósito de que nosotros estemos atentos, alertas, porque ¿saben qué? Estamos muy distraídos, estamos sumamente dispersos en nuestra mente, porque nuestra mente es tan poderosa que nos lleva de un lado para otro. Y les voy a poner un ejemplo clarito. Muchos de ustedes me están oyendo, pero no me están escuchando. ¿Por qué? Porque están pensando que vamos a comer, ya va a llegar mi suegra, el coche me está fallando, mañana tengo mucho trabajo. Así es la mente de volátil, así es la mente de dispersa. Nos falta mucha concentración en lo más importante. ¿Por qué? Porque por un lado nuestra mente nos distrae y por otro lado hay muchas cosas en este mundo que también nos distraen de lo más importante. Por eso es de que le titulamos a este tema Distracciones que nublan el entendimiento. Y vamos al pasaje en Mateo capítulo 24, desde el versículo 37 al 44, dice de la siguiente manera, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esto es bien interesante porque al principio de este capítulo se nos empieza a hablar un poco de muchas catástrofes, lo cual inquietan y nos hacen pensar que realmente hay mucha convulsión y que no podemos estar tranquilos y quietos. Pero este pasaje nos habla de un contraste. ¿Cómo es posible que hay tanta revolución en el mundo, pero también hay una actitud contemplativa? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es contrastante los primeros versículos con lo que estamos viendo ahora. De ahí que precisamente una palabra que podemos tener aquí como indicación de lo que está pasando es la palabra distracción. ¿Qué es la distracción? Distraer. Este verbo se refiere a entretener, divertir o apartar la atención de alguien o de aquello importante o prioritario a que le aplicaba o que debía de estar aplicando. Cuando el niño está sentado haciendo su tarea y por un lado está viendo un canal de YouTube, ¿ustedes creen que está concentrado? Le quitamos el canal de YouTube y ahí está el niño y de repente voy al baño. ¿Tiene necesidad de ir al baño? Está buscando la manera de distraer su mente porque no es capaz de concentrarse en algo importante. Bueno, de esa misma manera la distracción juega un papel muy importante y tú al día al día lo vivimos. Por ejemplo, ejemplo, se hizo la pregunta ¿por qué conducimos distraídos? Un estudio realizado dentro de la campaña Al Volante, Concéntrate demuestra que conducimos distraídos y esta situación es muy peligrosa. Mucho se habla de la velocidad y de los excesos, pero conducir distraídos es la causa principal de los accidentes y de la mortalidad en el mundo. Una encuesta demuestra que circulamos distraídos por culpa de nuestros pensamientos. El 75% afirman que en alguna ocasión han llegado a tomar una ruta de manera automática o se han encontrado llegando un lugar que no era su destino. ¿Les ha pasado? Que de repente dicen, ah, ya llegué a mi casa. ¿Cómo es que llegué a mi casa? Mucho de esto también funciona en las carreteras. De repente perdemos la noción porque estamos tan abstraídos en nuestros pensamientos que ya avanzamos una bola de kilómetros y decimos, ah, caray, ya avancé tanto. Es porque nuestra mente no está concentrada en lo importante. ¿En qué pensamos cuando conducimos? El 57% se preocupa por cuestiones derivadas del trabajo, el 54% por temas familiares, el 35% por problemas económicos, el 33% por su cónyuge y el 27% en la salud. El 74% confiesa tomar rutas de manera automática al no ir con la mente centrada en la conducción, es decir, conducen en modo de piloto automático. Más de la mitad, el 54%, no evita conducir su vehículo aunque esté emocionalmente alterado. Alcohol, estrés, enojo, euforia, urgencia. El uso del teléfono móvil, la radio, fumar, ajustar el aire acondicionado, tomar una bebida o comer, buscar una dirección en Google Maps, atender a los niños, discutir, buscar cualquier tipo de objeto que se necesite en la guantera, ir cantando, hablando con otros pasajeros, ir mirándose en el espejo retrovisor interior para maquillarse, etcétera, etcétera, etcétera. Provoca distracciones de segundos que a la velocidad a la que se va resulten distancia recorrida no percibida y reacciones tardías ante situaciones inesperadas, gente atravesándose, coches parados, piedras o baches que no percibimos, con consecuencias graves y hasta fatales tanto a los conductores como los acompañantes, así como pérdidas materiales. En concreto, el 40% de los conductores afirman que no se olvidan de sus preocupaciones y no evitan las distracciones anteriores mientras se encuentran al volante. Y esta conducción se produce, recorre en un trayecto habitual. Esta cifra se eleva hasta el 80%. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo una época en que la mente está tan abstraída en tantas preocupaciones y quitamos la mirada de lo más importante. Y fíjense cómo un cantautor llamado Facundo Cabral percibió esto. En uno de sus tantos poemas o canciones dice, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Él lo toma por el lado secular, ¿verdad? Él lo toma como el lado de que la vida es tan bonita, que cómo perdes tiempo en tristezas, depresiones y todo ese tipo de cosas. Entonces dice, no estás deprimido, estás distraído mirándote a ti mismo. Bueno, de alguna manera este pasaje que vamos a ver nos habla de eso. Nos habla de eso porque vamos a ver cuál era el contexto en los días de Noé. Y para ello tenemos que regresar a Génesis capítulo 6. Vamos a regresar a Génesis capítulo 6 y vamos a ver cómo eran los días de Noé. Y es interesante porque el Señor Jesucristo, al citar Génesis capítulo 6, Él está demostrando, dirían la palabra técnica, la historicidad de este pasaje. Porque yo no sé si tú has escuchado que el Génesis es más una fábula, es un cuento, es una leyenda, que realmente esto no existió. Bueno, si no existió, entonces el Señor Jesucristo no tiene razón de utilizarlo porque fue algo, una fábula, algo que no existió y eso pone en aprieto la credibilidad del Señor Jesucristo. Vamos a Génesis 6 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Ojo, subrayen de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta ahí. ¿Cuál es el contexto que está viviendo, gracias, que está viviendo Noé? Son sólo seis capítulos, más bien tres capítulos. Desde que la creación es nombrada, capítulo 1, capítulo 2. ¿Cuál es la conclusión del capítulo 1, capítulo 2? Y vio Dios que todo era bueno. Y bueno en gran manera, excelente. Dios hizo una creación excelente, puso al hombre en condiciones excelente. El hombre tenía una relación con Dios excelente. ¿Qué perjudicó todo? La entrada del pecado por medio de la desobediencia de Adán y de Eva. Y de ahí capítulo 3 empieza a corromper. ¿A qué velocidad se corrompió la tierra? Tres capítulos más adelante nos da el contexto de la población que estaba viviendo en ese momento. ¿Qué cantidad de población era? No lo sabemos. Pero dice que la corrupción era tal que Dios dijo, basta, basta. Y solamente encontró en Noé un hombre justo, un hombre que realmente le buscaba y hacía las cosas correctamente y le dio una encomienda. Y le dio la encomienda que ya todos podemos conocer que es el arca de Noé. Pero fíjense, versículo 5 de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahorita vamos a definir eso de designio. Versículo 12. Y miró Dios la tierra y ahí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la destruiré con la tierra. Fíjense, tres palabras que definen el contexto de la vida de Noé. Maldad, corrupción y violencia. A nivel general, a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, el contexto de los días de los días de Noé era una situación tremenda, era muy, muy difícil. Y definiendo un poco estas palabras, la maldad de un pueblo es grande cuando los más notorios pecadores son gente de renombre. Cuando los gobernantes, cuando los príncipes, cuando los reyes son perversos, de ahí se permea toda la corrupción. Por eso les dije, subrayaban varones de renombre, porque eran los principales corruptos, como sucede en nuestros días. El presidente, los diputados, senadores, las fuerzas armadas, todo eso, que son gente de renombre, si son corruptas, si eso en las altas esferas permea, ¿qué sucederá abajo? Se permea toda la corrupción, porque si el jefe permite la corrupción y me ponen en el lugar donde hay, pues también yo me corrompo. Y eso, mis hermanos, es en todos los niveles y lo peor del caso es que también permean los cristianos, cristianos que le entran a la corrupción. Entonces, cuando la maldad está representada por los grandes hombres, ¿qué podemos esperar de solución? Si ellos son los que emiten leyes o dan decretos, hay complicidad en todo esto. Luego dice, así era el designio, ¿qué es el designio? Intención, obra, inclinación de los pensamientos del corazón. Esto es, sus planes y sus métodos eran malvados. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacían era con premeditación, la maldad era dirigida, la maldad era planeada, la maldad estaba concertada. No es lo mismo de que de repente hay una violencia ocasional a una violencia planeada. Por eso es que el contexto de no eran tiempos sumamente difíciles, sumamente tremendos. Entonces, avanzamos en este contexto. Contrario a lo que está pasando, vidas relajadas en tiempos violentos. Porque como en los días de Noé antes del luvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dios dio un tiempo para la construcción del arca y un tiempo en el que Noé se convirtió en el pregonero de justicia. Noé, digamos que en ese tiempo era el evangelista, era el que les advertía, arrepentidos y convertidos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va a arrasar la tierra. Ante el cúmulo de violencia, ante el cúmulo de maldad y ante la advertencia de que iba a venir un juicio contra todos ellos, ¿cuál es la actitud de los hombres? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, una vida de contemplación. Comer y beber son cosas esenciales y son cosas necesarias. Casarse y darse casamientos son propias de la relación de las personas y para la preservación de la raza humana. Pero la necia vida de complacencia, de comamos y bebamos porque mañana moriremos, como lo refiere Isaías, capítulo 22, versículo 13 y 1 Corintios 15, 32, denota una falta de atención y discernimiento a los tiempos malos que se viven. Noé predicaba, Noé decía, viene el juicio. ¿Y qué hacían los que estaban a su alrededor? Ah, este loco de Noé. Ni siquiera ha llovido, ¿qué es eso de que va a llover? ¿Cómo? Estás construyendo un arca, ¿para qué? O sea, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él suenan a locura. Seguramente, no nos consta, pero seguramente a Noé lo tacharon de loco, de fanático, de exagerado. Oye, ¿cómo crees? No, 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 tú éntrale a la pachanga, vivamos la pachanga, la fiesta. Porque finalmente, pues ya 120 años y vamos a morir. Una vida de complacencia, relajada. Ante la advertencia del juicio venidero, la gente no atendió el llamado de arrepentimiento para salvación, usando las cosas básicas de la vida como distractores de lo importante y hasta abusando de ellas para olvidar lo inminente. Segunda de Pedro 2.5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el luvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, hay un claro contraste y esto es un poco el síndrome del avestruz, que según los científicos dicen que no esconde la cabeza en el hoyo, ¿verdad? Pero bueno, así nos lo han retratado y sirve como metáfora para indicarnos que cuando la situación esté grave, nuestra mente tiende a quererse distraer. Cuando hay situaciones pesadas, difíciles, casi siempre la reacción natural de todos, incluyendo creyentes y no creyentes, es tratar de ignorar que no pasa nada. Tratar de hacernos de la vista gorda de que no, no está pasando esto. Si bien no es agradable estar viendo las noticias, no es agradable estar viendo que hay mucha violencia, no podemos ser ajenos a todo eso. ¿Por qué? Porque eso que está pasando es el llamado de Dios para nosotros como pregoneros de justicia, es decir, hermanos, viene un juicio, viene un juicio severo porque el Señor Jesús anunció que ya viene, ¿cuándo? No lo sabemos. Porque Él dice que está retrasando su venida para propiciar el arrepentimiento de la gente. Hay muchos hermanos que dicen, ¡ay, cómo me gustaría que ya mañana viniera el Señor! Casi siempre ese pensamiento es escapista, escaparme de los problemas, casi siempre ese pensamiento es egoísta, porque si tú estás orando por tu familia que no se ha convertido y estás viendo que esa familia se va a perder y si tú dices que mañana venga el Señor, ya no estás dando oportunidad a que se arrepientan. Entonces, hermanos, ¿cuándo viene el Señor? No lo sé, pero mientras tanto, lo que nos está pidiendo Dios es no pierdas la perspectiva. No te distraigas con el Netflix, no te distraigas con el Facebook, no te distraigas con el celular, no te distraigas de lo importante. Todas esas cosas no decimos que son satánicas, tienen su momento y su uso y su tiempo, pero que no te distraigan de lo esencial. Y lo esencial es el Señor viene. Y todas estas cosas que estamos viviendo probablemente apuntan a que estamos viviendo tiempos, sí difíciles, pero nunca nos vamos a atrever a decir cuándo viene el Señor, porque no lo sabemos. Y qué bueno que no lo sepamos, porque el día que nos dicen que va a venir en tal fecha, lejos de causarnos emoción, nos causa miedo. Y nos causa, bueno, si ya va a venir en diciembre, pues comamos y bebamos porque ya va a venir. La actitud contemplativa del contexto de Noé. Entonces, así de contrastante es la vida del ser humano. Versículo 39, Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, recordemos, Cristo está hablando de su segunda venida. Hace ocho días, Richard nos decía que hay diferentes líneas teológicas para interpretar los sucesos de los últimos tiempos. Muchas de esas líneas tienen que ver que con la venida del Señor Jesucristo, primero es el rapto, después las bodas del Cordero, la tribulación y todo ello. Ese es un esquema escatológico. Pero hay otros esquemas escatológicos que dicen, no, el arrebatamiento de la iglesia no es antes de la tribulación, es en medio de la tribulación. Y hay otros que dicen, es al final de la tribulación. Hermanos, no hay nada cierto en estas cosas. Bueno, más bien, no cierto, no hay nada concluyente. Y yo no meto las manos en ninguna de esas líneas teológicas. Porque no sé cuándo va a venir el Señor. Que a mí me inclina más por alguna de ellas, está bien. Pero no es una doctrina esencial. La doctrina esencial es la salvación. Si el Señor viene antes, a la mitad o después, el hecho es que todas las líneas teológicas coinciden en un punto. El Señor viene por segunda ocasión. Entonces, ¿qué tenemos que atender? Dice, no entendieron, no por falta de inteligencia o información, sino por una actitud de indiferencia e incredulidad a un llamado divino. Las distracciones que el mundo ofrece, sumado a la inclinación del hombre por ignorar voluntariamente las advertencias de Dios, opaca el entendimiento y discernimiento de la razón que ocasiona vidas contemplatidas y simples. Dice Proverbios 22.3, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 27.12, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Llegando al juicio, ya era demasiado tarde, porque el Señor, una vez que empezó a iniciar toda la lluvia, y con Noé, dice que el Señor metió a Noé, cerró la puerta y la selló. Ya no había tiempo para nada. El Señor, cuando cierra la puerta, no hay quien la abre. El Señor, cuando llegue, ya no va a haber arrepentimiento, no va a haber tiempo para que la gente reaccione y diga, ¿qué tenía y qué razón tenían los cristianos? ¿Qué razón tenía cuando iban a la iglesia y decían que el Señor venía? Ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Porque la segunda venida del Señor es con juicio. Juicio a los que no creyeron. Juan 3.18 dice, El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por ahí de repente se escucha y dicen, bueno, antes de morir yo creo que me voy a arrepentir. Chucha, sí chucha, vas a estar tan absorto y tan… Es más, quién sabe si estés despierto y si estés cuerdo en ello. Entonces, llegado el juicio es demasiado tarde. Quienes no lo estén esperando serán tomados en el juicio para condenación. ¿Por qué? Porque Juan dice, no es que vayan a ser condenados, ya están condenados. Solo falta emitir el veredicto final, que fue, en el caso de Noé, que toda carne fue arrasada y fue destruida. Consecuencias de creer o no creer en Jesús, versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mis hermanos, este pasaje no habla del rapto o del arrebatamiento. Porque muchas veces, por ahí escuchamos versiones aisladas que toman estos pasajes para decir, mira, aquí está el rapto. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la interpretación más propia, de acuerdo al contexto que se nos está dejando, de acuerdo a los días de Noé, unos fueron dejados, Noé y su familia, y otros fueron llevados. Ahora, no se trata de que uno y uno, cincuenta y cincuenta, no. Se trata de qué actitud tuviste, cuál fue tu reacción, cuál fue tu creencia, cuál fue tu fe en el momento del juicio. Si en el momento del juicio, tú tenías una condición de arrepentimiento y de fe en Cristo, tendrás parte en una similitud de lo que fue el arca. El arca que es un símil de la salvación, porque fueron, evitaron el juicio, y eso lo confirma en la epístola de Pedro, que dice que solamente ocho se salvaron. Entonces, el arca es una simbología de lo que es la salvación. Sin embargo, quienes no atendieron el mensaje de arrepentimiento y de fe, pues fueron dejados para que se fueran arrasados por el juicio. Uno será tomado para juicio y el otro dejado para gozo al establecer Dios su reino en plenitud. Una será barrida por la inundación del juicio, la otra quedará para gozar de las bendiciones del reino de Cristo para siempre. Entonces, mis hermanos, esas son las consecuencias de creer o de no creer en Jesús. Los que creyeron fueron salvos, los que no creyeron finalmente ya fueron condenados, pero sólo faltaba emitir el veredicto final y el juicio. Atitud correcta ante lo inminente. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Y fíjense, mis hermanos, que atendiendo un poco los conceptos anteriores que vimos, que vimos acerca de que iban a venir falsos cristos y falsos profetas. Bueno, el internet está lleno de personas que han puesto fecha a esto. Y mucho de su argumentación es que, bueno, no dice el año, no dice el mes, pero dice el día y la hora. Esto, mis hermanos, es buscarlo y, como dicen, por ahí, tres pies al gato, o mangas al chaleco, ¿verdad? Es creer las patrañas de Discovery Channel o ese canal, o de History Channel, donde dicen que hay mensajes secretos en la Biblia. Donde dicen que hay que tener y que matemáticamente y que este versículo, que ese tipo de cosas y podemos deducir de falsos maestros donde dicen, bueno, pero es que mira, el otoño, más bien el verano, porque la higuera y la higuera representa a Israel. Y empiezan a deducir toda una serie de cosas para decir, no, el Señor viene, la generación, la generación es de 40 años. Y hacen tanta especulación de cosas que la Biblia no dice, pero que la gente quiere oír. Y que la gente esté expectante, ¿por qué? Porque apelan al morbo de la gente, apelan a la curiosidad de la gente. ¿Y saben qué? Son distractores de la fe. Son distractores porque se vuelven mensajes espectaculares, se vuelven mensajes motivadores, se vuelven mensajes que dicen, ay nanita, este sí que sabe porque tiene fechas y que Israel y que todo ese tipo de cosas y hace todo un menjurje para decir, en este año viene y en este mes viene. Hermanos, la Biblia trae lo que sólo el Señor quiere que sepamos. Las cosas que Él no quiere que sepamos están veladas para todos nosotros. Si Él quisiera que conociéramos más específicamente algo, Él lo hubiera dicho, Él lo hubiera manifestado. Pero todas estas cosas nos distraen y nos ocupamos en ellas como si fuera realmente algo. Y miren, la historia de la Iglesia ha demostrado tantas cosas y no pregúntenles a los a los mormones, a los testigos de Jehová que han puesto fecha y que cuando no ha venido, ah, es que vino espiritualmente y no nos dimos cuenta. Ah, es que me falló el cálculo, no era dividir entre tres, sino entre dos. Puras patrañas, el único que ocasionan es distraernos de lo esencial, distraernos de lo importante. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta ante lo inminente? ¿Qué es lo inminente? El Señor viene. Ese es inminente. ¿Por qué lo prometió? ¿Por qué lo dijo y lo aseveró? Y lo estamos, repite y repite, el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sé. Pero si es algo inminente, es porque va a suceder. Entonces, ¿cuál es la actitud del Señor Jesucristo? Les dijo a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Entonces, ya les está diciendo cuál es la actitud correcta. Velad pues, es un deber general de todos los seguidores de Cristo de velar y estar despiertos como hijos de día e hijos de la luz, como lo dice Primera de Tesalonicense 5. Velar implica no sólo creer que el Señor viene, sino esperar y anhelar que el Señor apresure su venida. Es un ansia saludable. Ven, Señor Jesús, cuando, cuando tú quieras, pero ven. Tal vez hay una carga emotiva, tal vez hay una carga de genuina inquietud, porque están muy malas cosas, pero no es un afán de que si no vienes mañana me muero. Si no viene la semana que entra, mi fe va a decaer. Si no ves, como dándole plazos al Señor. Según Epedos 3.2, 3.12 al 14 y Apocalipsis 22.17 Equivale a mantenerse en aquella disposición de ánimo y espíritu en la que desearíamos que el Señor nos encuentre cuando venga. ¿Se acuerdan que en la cena del Señor decimos, todo esto lo vamos a repetir hasta que el Señor venga? La cena del Señor es un tiempo de comunión íntima con nuestro Dios en el que Él nos está recordando lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Que Él vino y murió por nosotros. Que su cuerpo y su sangre fueron entregados mutariamente para que nosotros fuéramos salvos, para que la justicia de Cristo fuera imputada a nosotros, que creemos y que confiamos en Cristo y dice hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor la seguiremos, la seguiremos teniendo hasta que Él venga. Cuando ya Él venga, ya no será necesario porque vamos a estar en comunión plena con Dios. Velar indica también vigilancia y expectación en contraste con la actitud e indiferencia. Son los contrastes, mis hermanos. El mundo está distraído. El mundo está ocupado en tantísimos cosas. El mundo está preocupado, pero el mundo también está relajado. Comamos y bebamos. ¿Cuál es la actitud de los creyentes? Porque también somos arrastrados a tener este tipo de actitud. Pero el Señor Jesucristo a los suyos, a los discípulos les está diciendo a ustedes, velar. Y velar es estar despiertos. Hace poco me comentaba una pariente que trabajaba en un restaurante que al día siguiente de las actividades se dieron cuenta que habían entrado a robar. Entonces, mediante las cámaras de vigilancia se dieron cuenta de dos cosas. El velador estaba dormido y que el ladrón entró como Juan por su casa. ¿Cuál fue la actitud del velador? Comamos y bebamos. Arrín que no pasa nada. ¿Y cuál fue la actitud del ladrón? Este está distraído. Vamos a aprovecharnos. ¿Qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Velar pues. Estar vigilantes de que todas estas cosas están mandando un mensaje. Ese mensaje apremia para que como Noé seamos pregoneros de justicia. Compartamos el Evangelio, vivamos vidas no de contemplación, ocupadas en las disciplinas espirituales. Actitud vigilante. Versículo 43. Y aquí el Señor les muestra precisamente lo que acabamos de comentar. Pero ¿sabe de esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir velaría y no dejaría minar su casa como le pasó a este negocio, ¿verdad? Cuando un amo tiene sospecha de que en cualquier hora de cualquier noche puede venir un ladrón a robarle, estaría en vela. Y aun cuando duerma el menor ruido lo despertaría. Y siempre está preparado para darle al ladrón una acogida calurosa. Está al pendiente porque sabe que la situación se va a poner difícil, pero está preparado. Está con esa actitud de saber que algo va a pasar. Al saber pues que el Señor va a venir y al no saber cuándo es una prudencia elemental el estar en vela y preparados para que aquel día no nos sorprenda como un ladrón. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Tesalonsenses 5, 4? Conclusión. Y esta conclusión la da el mismo Señor en el versículo 44. Por tanto, el Señor en este, en estos versículos que leímos, este por tanto es una conclusión. Por tanto, también, también está incluyendo a los discípulos pero también está hablando de los judíos en general. También vosotros estad preparados y el estar preparados mis hermanos es saber todo esto y tener la actitud correcta. En una ocasión entrevistaron a a Luciano Pavarotti ese gran tenor y le dijeron pues cómo había sido su recorrido para llegar a la fama que tenía. Y él comenta lo siguiente, dice, mira, durante muchos años yo siempre fui el suplente del tenor principal, siempre fui el suplente. Dice, pero ¿sabes qué? Siendo yo el suplente sabía que en cualquier momento yo iba a tener que tomar el lugar del principal por equis circunstancias. Podía haber sido el siguiente concierto, podía haber sido un año después, pero yo estaba preparado. El momento llegó en que el principal enfermó y le dijeron a Luciano, es tu momento y ¿saben qué? Estaba preparado para hacerlo. Casi siempre se tomó una actitud de relajamiento y decir, soy el suplente, y de aquí a que se enferme, se muera, se accidente o le pase algo, como que uno da por sentado que no va a pasar. Y el día que pase, Luciano estaba preparado y brilló y de ahí su fama saltó. Esa es la actitud, mis hermanos, esa es la actitud que Dios nos demanda, estar preparados, listos, prestos. La actitud acompañada de la acción es la dupla que el Señor Jesús manda a sus discípulos para esperar su regreso. En tanto Jesús regresa, los discípulos se ocupan de evangelizar, orar, perseverar en la doctrina, animar a los débiles, amonestar a los ociosos, ver por las viudas, entrenar a los jóvenes, ministrar a la iglesia, cumplir las ordenanzas, bautizos y cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. No hay lugar para una vida total de entretenimiento y distracción, comamos y bebamos. Ahora, no quiere decir que como creyentes no tenemos tiempo de relajamiento, claro, hay tiempo de relax, hay tiempo de vacaciones, hay tiempo de tomar un descanso, pero muchas veces aún como creyentes esa ya es nuestra forma de vida, estar eternamente de vacaciones, estar eternamente de descanso, estar eternamente comiendo y bebiendo porque mañana moriremos. La vida del cristiano, el estar preparado es saber que en cualquier momento viene su Señor y cómo nos va a encontrar el Señor, comiendo y bebiendo con esa actitud o metiendo las manos en su obra y ya vimos todo lo que implica todo esto y tú y yo como miembros de una iglesia bíblica, como miembros de la iglesia de Cristo, la demanda de Dios para nosotros es estar preparados y estar ocupados en las cosas de Dios. ¿Hay lugar para el trabajo? Sí. ¿Hay lugar para las vacaciones? Sí. ¿Hay lugar para un tiempo de entretenimiento? Sí. pero eso no define nuestras vidas, la debe de definir la diligencia hacia las cosas espirituales. De ahí que siempre estaremos insistiendo preparémonos hermanos, preparémonos estudiando, orando, viniendo a las reuniones, si estás en casa con tu familia, devocionales familiares, devocionales personales, tu estudio personal de la Biblia, el instituto, el discipulado, eso es estar ocupado y preparándome para la venida de Cristo. Y esas son las cosas que nos está demandando el Señor. Aplicación a los creyentes. Lucas 21 nos da un poco la aplicación en base a estas palabras. Dice, mirad también vosotros mismos, se está hablando a los creyentes, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense, esta aplicación que nos está dando Lucas viene en concordancia con lo que nos está diciendo Mateo. Así pues, hay un llamado fuerte al creyente para atraer su atención a las advertencias de Jesús para velar porque su regreso está pronto. Hay un llamado fuerte al creyente para atraer su atención a las advertencias de Jesús para velar porque su regreso está pronto. Y si el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo decían estamos en los últimos días, hermanos, ¿qué podemos decir nosotros? Dos mil años después en que las cosas se están poniendo intensas. aplicación a los no creyentes. Hay un llamado urgente del Señor para creer en su evangelio, arrepintiéndote de tus pecados y recibirle por fe en tu vida porque el tiempo de su segunda venida y el juicio está cerca. no hacerlo ahora y dejarlo para otra ocasión puede ser demasiado tarde como en los días de Noé. si a ti estás presente o que estás distante se te ha predicado el evangelio conoces el evangelio y tú dices después pero creo que ahorita me voy a dedicar a comer y beber y a tener una vida relajada pensando en que esto no va a suceder estás muy propenso precisamente a los días de Noé. Entonces hay un llamado urgente de arrepentimiento y el apóstol Pablo decía hoy es el día de salvación porque hoy esta enseñanza está fresca esta enseñanza creo yo que está clara y si tú que no has creído en Jesucristo que no has confiado en Jesús como tu salvador y lo has dejado lo has dejado lo has dejado hay un tiempo límite y no estés jugando con ese tiempo porque Dios no va a tener por inocente al culpable que no es lo has dejado que no es lo has dejado en eluo que no es el tipo que no es lo ha dejado Gracias.